Alrededor de las 01.40 horas ingresa un llamado aquí a la línea de emergencia 101 dando aviso de un accidente sobre Ruta Nacional Nº 7 a la altura del kilómetro 581 por lo que de inmediato personal de esta dependencia, del destacamento de la cautiva y de policía caminera se hacen presentes en el lugar donde efectivamente se corrobora que en momentos antes, por causa de establecer un camión marca Volvo de los que comúnmente se los denomina mosquitos que trasladan vehículos sin carga en ese momento el camión, el cual se circulaba en sentido oeste-este colisionado en un equino. Gracias a Dios, como siempre digo en estos casos teniendo que lamentar solamente daños materiales y por supuesto el deceso de lo que es el animal por lo que se trabajó sobre la carpeta asfáltica en lo que es el limpiado de la misma no habiéndose obstaculizado lo que es la circulación de los vehículos. Una vez que se finalizó esa actividad se realizaron las actuaciones correspondientes y el camión prosiguió con su viaje. Oriundo de Santa Fe, el camión de la localidad de Roldán. En cuanto a los eventos que se desarrollaron el fin de semana en la localidad, bueno, como de público conocimiento los dos clubes locales, valga la redundancia, hicieron las veces de local. En ambos casos los operativos se desarrollaron con total normalidad y no hubo ninguna novedad de relevancia referente a lo que fueron los eventos deportivos. También sí, el fin de semana se ha dispuesto en la serie de operativos que venimos llevando a cabo, tanto en zona rural y urbana. Este fin de semana puntualmente se realizó un operativo de saturación aquí en la localidad, en zona urbana, donde se llevaron a cabo tantos controles móviles como fijos, como así también se entrevistó a vecinos. Puntualmente se llevó a cabo en lo que es Barrio San Vicente, Las Ranas, Rafuso y Promavi. También gracias a Dios con resultado positivo, dado que no hemos tenido hasta el momento conocimiento de que se haya llevado a cabo o se haya perpetrado algún acto ilícito. Oficial Audero, esto que se le llama operativo de saturación, ¿en qué consiste? Consiste básicamente en intensificar lo que es la presencia policial en un determinado sector preestablecido con anterioridad, para lo cual se van analizando los diferentes mapas a tener en cuenta, ya sea el mapa delictual o se va sectorizando, dado que sería imposible hacerlo en todos los, o sea, la presencia en todo momento, en toda la localidad al mismo tiempo. Por eso se van seleccionando determinados sectores geográficos de la localidad y ahí se trabajan en un determinado tiempo horario. Por esa causa, bueno, algunos vecinos llamaban preguntando qué había pasado, el hecho de que veían pasar rápidamente los móviles muy seguido, digamos, por distintos sectores, ¿no? Sí, hemos tenido un par de llamados, lo cual no es una molestia alguna para nosotros, al contrario, eso quiere decir que la población está viendo que efectivamente la presencia policial está. Así que bueno, desde ya también agradecer a la ciudadanía, como hago siempre, por la colaboración y alertarnos constantemente ante cualquier cosa que vean o ruido que sientan, lo cual es muy importante. O sea, eso los invito, como siempre lo hago, a la sociedad en general, o sea, que no duden en llamar, así tengamos que ir y efectivamente sea una falsa alarma o no pase nada, o sea, para nosotros es fundamental contar con la colaboración de la sociedad.